no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal chicos cómo están bienvenidos al canal de un solo mi nombre es saul montes y como siempre este día tenemos un vídeo súper entretenido estamos ya moviéndonos pudimos reparar la camioneta tuvimos un problema que nos atrasó prácticamente tres días en nuestro viaje pero ya estamos listos para rodar nuevamente y vamos a movernos entonces o ya nos movimos de liberia y vamos hacia el volcán arenal vamos a conocer un poquito de ello y vamos a compartir con ustedes a través de esa plataforma de youtube en el canal de un solo iniciamos bueno chicos y ya estamos caminando sobre la zona de la fortuna en nuestro vehículo vamos hacia los lagos este lugar es muy reconocido precisamente por tener aguas termales también hay muchos lugares de aguas termales pero este es uno de los más accesibles porque hay lugares que sí son pues totalmente caros de muy elevado presupuesto y como ustedes saben el viaje de nosotros es un viaje de presupuesto delimitado así que vamos a ir a los lagos el costo puedan darlos entre los 16 a 20 dólares el día sin comida entonces vamos a conocer este lugar y ya estamos acá rodando en la fortuna y cerca del volcán arenal así que continuamos en el canal de un solo bueno amigos y ya llegamos acá a los lagos vamos a conocer el lugar según lo que nos han dicho tienen unas pozas muy bonitas con aguas termales así que vamos a disfrutar ya de este precioso lugar acá en costa rica a las faldas del volcán arenal así que vamos a conocer acá en el canal de un solo y a y 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 bueno ya vamos a ya entramos al hotel los lagos acá en arenal el costo fue de cuánto 17 dólares el día 17 dólares el día 31 dólares pero nosotros decidimos pagar el día y ver que consumir en el restaurante a la hora que queramos y todo eso entonces tener un poco más de libertad entonces lo hicimos así por esa por ese motivo y estamos caminando dentro del hotel en este sendero donde hay animales también tortugas etcétera así que vamos a disfrutar un poquito de este lugar los lagos no hemos todavía llegado a las piscinas de aguas termales pero lo que estamos conociendo este lugar es precioso vale la pena los 17 dólares para quienes quieran venir a estar tranquilos nosotros nosotros hemos venido en temporada un poco baja también entonces eso ayuda muchísimo vamos a conocer entonces de los lagos bueno amigos y vamos a conocer uno de los animales atracción acá en el hotel los lagos en costa rica en el literal a la orilla del volcán arenal tenemos a este amigo que es un que es gigante es un cocodrilo vean este es que es esto es un sendero lleno de mariposas vamos a conocer vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno amigos, estamos ya disfrutando del agua termal. Esta es una zona privada de un spa privado para dos personas, para una pareja. Y estamos disfrutando acá de esa agua deliciosa, caliente, que nos tiene preparado el hotel Los Lagos. Estamos conociendo apenas, esta es la primera poza y el primer momento de relax de nuestro viaje es este. Bueno, ¿a cuánta temperatura podría estar esta agua, baby? La temperatura promedio es de 37 grados. Para quienes quieran planificar fechas para venir a Costa Rica, las fechas, bueno Costa Rica, febrero, marzo. Siempre, ajá, nos comentaban nuestro amigo José y Nan que Costa Rica siempre tiene turismo, entonces es muy difícil saber una fecha que está solo, porque todo el año tiene diferentes actividades, entonces siempre tiene turismo. Pero una de las fechas, digamos, bastante bien donde el turismo baja relativamente es en los primeros días del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el lugar también tiene souvenirs, así que si ustedes quieren comprar algo para sus familias en el extranjero o llevar un recuerdo del lugar, pueden hacerlo. Es un lugar precioso para comprar muchos recuerdos de Costa Rica. Y bueno, estamos disfrutando y viviendo acá en el canal de un solo. Bueno chicos, ya llegó el momento de despedirnos en el canal de un solo, vamos a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá en los lagos. A ver, ¿qué puedes contarle a la gente? Pues eso es muy rico en aguas termominerales, las aguas son riquísimas y como pueden ver, los precios son muy accesibles como les mencionábamos anteriormente, así que pueden venir y disfrutar todo el día desde tempranito y la hora de salida para los... Los que vienen de día, digamos, del día. Ajá, los que vienen durante el día, esas son a las 10 de la noche. Correcto, hay algunos tips interesantes que nosotros tenemos para compartir con ustedes, clave, si se quieren venir. A ver, nosotros les recomendamos que compren el paquete del día nada más, le van a dar una... Solo la entrada. Solo la entrada. Y ustedes deciden qué comer, porque si ustedes compran un paquete que incluye todo, la comida, el problema es que ellos ponen un buffet. Y entonces en este buffet ellos ponen la comida que quieren y no la que uno desea. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta, esta situación también. Bien, así que el tiquete vale 17 dólares el día y ustedes compran la comida extra, lógicamente. Un plato de comida puede andar alrededor de los 9 a 12 dólares, hablando de algo sencillo, no algo complicado. En el área del bar. Ajá, en el área del bar de este lugar es donde pueden comprar la comida un poco más económica. Y para que ustedes se hagan una idea, una soda, como decimos en nuestro país, El Salvador, o una gaseosa, o un refresco, puede andar rondando los 4 a 5 dólares también. Así que bueno, eso fue todo en el canal de un solo este día. En nombre de nosotros dos queremos desearles, pues que sigan suscribiéndose y que sigan dando like a nuestra página. Por ahí está abajo también el link del lugar y la ubicación en coordenadas GPS para que ustedes puedan ubicarse también desde Waze. Así que, muchos saludos. Esto fue el canal de un solo. Hasta la próxima. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.